Señorías, buenos días. Buenos días, señores consejeros. En lo que corresponde a la sección 14, Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, se han presentado un total de 35 enmiendas. Siete enmiendas se las ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, una enmienda se las ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y 27 por parte del Grupo Parlamentario Mixto. Señorías, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, apoyadas por el Grupo Socialista y, salvo tres, también por el Grupo Mixto, lo cual aprovecho para agradecerles, tienen un remarcado carácter social. Se centran especialmente en la atención social a los pequeños municipios. De ahí que podamos destacar, por ejemplo, la enmienda dirigida a la construcción de cuatro viviendas de promoción pública en Ojos, o la que destina partidas presupuestarias para que Cáritas y la Asociación Columbares pongan en marcha proyectos para el alquiler de viviendas sociales. Se acentúa de esta forma, señorías, uno de los objetivos del Gobierno regional a través de la Consejería de Obras Públicas, garantizar el acceso de los más desfavorecidos a una vivienda digna. Se recogen a través de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular las demandas de pequeños municipios, de sus ayuntamientos y de sus vecinos, en los que sus comunicaciones son imprescindibles para el desarrollo diario de sus vidas, para el acceso a su lugar de trabajo, a sus diferentes servicios, etc. Como son, por ejemplo, el arreglo y la mejora de las carreteras MU531 de Campos del Río, la A17 de Fortuna o la B30 de Morataya, para adecuarlas al tráfico que tienen que soportar. En otra de las enmiendas, señorías, entendemos a través de una subvención nominativa a la Universidad de Murcia como el organismo más adecuado para el estudio de viabilidad de la Pasarela de la Manga del Mar Menor, defendida e impulsada de este y muestrado por nuestro diputado, nuestro compañero diputado Luengo. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, no seré yo quien, señorías, quien dé consejos de cómo tiene que trabajar nadie, cada cual es responsable de su trabajo. Pero sus señorías socialistas han escatimado esfuerzo y trabajo. Han llamado a sus compañeros socialistas de los distintos municipios y le han preguntado qué es lo que podían poner, qué es lo que podían pedir. Y han hecho ustedes una sola enmienda, en la que crean un fondo de especial inversión, el cual lo asignan al programa 511A, Secretaría General, lo cual ya de por sí es incorrecto, pues las actuaciones que proponen deberían presupuestarse, en su caso, en los respectivos centros directivos competentes a cada materia. Demasiado trabajo, quizás, ese de analizar detalladamente los presupuestos y asignar cada actuación a su partida. Como les decía, dotan ese fondo de especial inversión con 2.000 euros que retraen de las partidas de cartografía y de fomento y gestión de vivienda pública y suelo. Y recogen dentro de la nueva partida casi 50 actuaciones de la más diversa naturaleza y por todo el territorio regional. Desde carreteras hasta puentes, pasando por rehabilitación de barrios, carriles bici, acceso a polígonos, construcción de rotondas, alumbrados, soterramiento de laves e incrementos de convenios de ayudas. Y todo esto sin dejar de hacer nada de lo que ya se contempla en el proyecto de ley de presupuesto, puesto que, como digo, no retoté ninguna actuación. Señorías socialistas, desde el Grupo Parlamentario Popular les decimos que sí, estamos de acuerdo. Queremos hacer todas las actuaciones que recogen en su enmienda y muchas otras más, pero se han pasado un pequeño detalle por alto. No se puede, es imposible. Necesitaríamos otro presupuesto más para hacerlo ya contemplado, más lo que ustedes piden. Y, por lo tanto, si ustedes se plantan delante de los murcianos y les dicen que quieren y que van a pedir que, junto con lo que ya recogemos en el proyecto de ley de presupuesto, se hagan estas otras actuaciones, ustedes les están mintiendo la cara a los murcianos, porque saben que eso es imposible y que eso sí que sería unos presupuestos irreales e irrealizables. Señorías, gobernar es priorizar. Gobernar es priorizar desde la responsabilidad y las necesidades. El Grupo Parlamentario Socialista hoy ha priorizado más bien poco. Ven demasiado lejos la posibilidad de gobernar, quizás, y por eso han optado por pedir, pensando en que no van a llegar los momentos en que tengan que rendir cuentas a los murcianos. Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, en la mayor parte de ellas el señor Pujante nos dice que, debido al ajustado del presupuesto, fía todas las actuaciones propuestas a una serie de medidas fiscales e instrumentales, a una banca pública, a la aportación del 10% de la deuda histórica. Es decir, que el señor Pujante tampoco se atreve con eso de priorizar y retraer ninguna actuación. Recuerda, aquello de gobernar es priorizar. Al menos el señor Pujante sí ha intentado explicar de dónde sacaría la dotación económica para ejecutar dichas actuaciones, pero lo fía todo a una carta que no compartimos. No creemos en una banca pública. No estamos de acuerdo en su previsión recaudatoria respecto a las medidas fiscales que propone. En fin, tampoco debe extrañarse nadie. Sus señorías de la oposición llevan año tras año, por esta fecha, diciendo que no creen en las previsiones de ingresos que traemos en los presupuestos y que son unos presupuestos irreales. Hoy el grupo parlamentario es el que no confía en su previsión de ingresos. Respecto al 10% de la deuda histórica, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que venga el 100%. Y por eso el presidente Balcarcel trabaja y lo exige en Madrid. Pero ahora mismo no hay garantía de contar con esos 420 millones a los que usted se refiere. Basado en los presupuestos, en una partida que no se tiene ni garantía ni previsión, es hacer unos presupuestos irreales e irrealizables. Señorías, estamos ante el mejor presupuesto que se podía hacer dadas las circunstancias actuales. Unos presupuestos que centran sus recursos en la vertiente más social de la vivienda, en la ejecución de aquellas inversiones imprescindibles para el desarrollo social de las personas, en la conservación y mantenimiento de las infraestructuras y comunicaciones. En esta región, cuando se podía, se hizo mucho y bien, de la mano del Gobierno del Partido Popular. Y por eso somos una de las comunidades con mejores infraestructuras y la segunda comunidad con más vías de primer nivel. No tenemos la necesidad inversora de otras comunidades deficitarias en infraestructuras y comunicaciones. Por esto, si hay una comunidad que puede centrar sus recursos en el mantenimiento y conservación de lo ya existente, en lugar de inversiones, en la región de Murcia. Como no puede ser de otra forma, el otro eje fundamental de este presupuesto correspondiente a la sección 14, como en el todo el presupuesto, es la reconstrucción y recuperación del ORCA, de su infraestructura, de sus comunicaciones y de la regeneración urbana, así como el desarrollo socioeconómico del municipio asolado por los terremotos. Por lo tanto, y para concluir, señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende que estos son unos presupuestos realistas, serios, rigurosos y posibles, que con el compromiso del Gobierno regional atenderán las necesidades existentes, que se centran en los más desfavorecidos, en los que más lo necesitan, que invierte los recursos en mantener y mejorar las más importantes infraestructuras que tenemos, sin prometer macroproyectos, porque sencillamente no se puede engañar a los murcianos. Eso se lo dejamos para otro. Muchas gracias, señorías. Gracias, señorías. Tiene la palabra a continuación don Vicente Maestro. Muchas gracias, señor presidente.